Repechaje Liga MX, resultados que necesitan para clasificar. La jornada 15 del Cláusula 2022 de la Liga MX está cerca de terminar y solo queda en pendiente el partido Cruz Azul contra Gallos del Querétaro, mismo que podría sentenciar la eliminación de Querétaro de manera matemática. Por lo que con dos jornadas completas por disputarse, muchos equipos ya tienen bien definidos los resultados y combinaciones que necesitan para asegurar su boleto a la liguilla o al repechaje. Pachuca y Tigres son los únicos los asegurados de manera directa a la liguilla, mientras que el Pueblas ya tiene amarrado repechaje y quiere terminar en uno de los primeros cuatro lugares para unirse a los felinos y tuzos. ¿Pero qué resultado necesita cada equipo para clasificar directo a la liguilla o al repechaje en el Cláusula 2022? Iniciamos en forma consecutiva de la tabla. Pachuca se encuentra con 35 puntos. Los tuzos podrían amarrar el liderato si ganan y Tigres pierde, aunque deberían esperar la diferencia de goles en la última jornada Sierra contra Rayados y Pumas. Tigres se encuentra con 32 puntos. Con el empate amarran el segundo lugar, inspiran al liderato si Pachuca pierde uno de sus partidos y los felinos los empatan en puntos y superan su mejor diferencia de goles. Sierra contra Necaxa y América. Puebla se encuentra con 26 puntos. La Franja necesita ganar sus dos partidos para asegurar lugar directo en la liguilla. El repechaje ya está amarrado. Sierra contra Necaxa y Mazatlán. Rayados se encuentra con 23 puntos. Monterrey amarró repechaje y aspira a terminar entre los cuatro primeros. Sierra contra Pachuca y Tijuana. Atlas se encuentra con 23 puntos. Los rojinegros amarraron repechaje y aspiran a terminar entre los primeros. Sierra contra Toluca y Tigres. América se encuentra con 22 puntos. Las águilas virtualmente aseguraron el repechaje. Un empate en sus últimos dos partidos les dará la reclasificación de manera matemática. Sierra contra Tigres y Cruz Azul. Cruz Azul se encuentra con 21 puntos. La máquina tiene un partido pendiente de la jornada 15. Por lo que tienen más margen de maniobra, los celestes necesitan ganar un partido de los tres pendientes para amarrar el repechaje. Si cierran con tres victorias podrán reclasificar directo a la liguilla. Sierra contra Gallos, Atlético de San Luis y Club América. Chivas, el Guadalajara necesita ganar un partido para estar en repechaje. En caso de ganar los dos restantes podrían meterse directo a la liguilla. Pero necesita que Rayados, Atlas, América y Cruz Azul dejen ir puntos en el cierre del torneo. Sierra contra Pumas y Necaxa. Necaxa con 20 puntos. Misma situación que Chivas. Sierra contra Puebla y Chivas. Partido en donde podrán definir su clasificación ambos equipos o llegar ya clasificados. Atlético de San Luis se encuentra con 20 puntos. Misma historia que Chivas. Sierra contra Cruz Azul y Santos. Pumas con 19 puntos. Necesitan ganar un partido y esperar que León, Toluca o Santos no lo superen en la tabla. Sierra contra Atlético de San Luis y Pachuca. Club León con 19 puntos. Necesitan ganar contra Santos Laguna y empatar contra Toluca. Podrán perder ante los Diablos si los Escarlatas no ganan en la jornada 17 y la fiera gana a Santos. El partido clave es contra los Guerreros. Toluca con 18 puntos. Los Diablos tienen que ganar al menos 4 puntos para aspirar al repechaje. Los Choriceros ampliarán sus posibilidades si el triunfo se le da a León. Rival directo en la lucha por la reclasificación. Santos Laguna se encuentra en la posición 14 con 16 puntos. Tienen que ganar sus dos partidos y esperar resultados. Santos cierra contra León y San Luis. A los Guerreros les sirve que la fiera pierda contra Toluca y que los Diablos pierdan contra el Atlas. Si se dan esos resultados están dentro del repechaje.